¡Suscríbete al canal! ¿De acuerdo? Está en la descripción, echas un vistacito por ahí y ya está, me lo voy a pasar por allí También estoy jugando al Signalis, tenemos la serie abierta Signalis en el canal secundario Alina of the Arena, Vampire Survivors, Darkest Dungeon, estoy subiendo War Tales al canal secundario también O sea, el canal secundario la verdad que está on fire, ¿vale? Una partida Dificultad, quiero jugar con los ajustes por defectos, quiero personalizar el desafío por defecto No voy ni a mirar, ¿vale? Porque si no me obsesiono En plan, que no es difícil, tal Este juego es una obra de ficción, cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, supongo que es pura coincidencia, ¿no? Temas delicados que podrían ser duros para estas personas Pulse X para saber más, contiene información sobre la trama A ver Contiene representaciones que podrían interpretarse como suicidas y de abuso psicológico Cuidado, chavales, ¿vale? Si tienes problemas, acude a un profesional Yo por suerte estoy en una buena etapa en mi vida, estoy equilibrado emocional y mentalmente Sin problema El primer círculo, ¿qué es eso? La Ordo Iradei Bueno, no he hablado de qué va el juego, es un Metroidvania, ¿vale? Eh, de acción Un poquito Lovecraft Bueno, un poquito no, un poquito Lovecraftiano, ¿vale? Se inspira prácticamente en su totalidad en los mitos de Lovecraft Ya sabes, tentáculos, dioses antiguos Quien busca no hierra Hierra, vaya verbo más complicado, ¿eh? Se usa muy poquito Buena, plazo de salto Creo que la demo empezaba igual, si no me equivoco Que era escapando de los tejados de... De París, ¿puede ser? ¡Ajá! Pulse RB para bloquear, ¿cuál es RB? Ok ¿Y ahora? Toma Carga la lanza, bengalas, con los ataques cuerpo a cuerpo Demasiados controles Espérate, ya no me acuerdo de nada Ya no me acuerdo de nada, te lo juro Ahí va Eres tonto Cocho tu madre, vale Vale, parry Bien Agarrarte Estás disparando, ¿no? Un poquito de curazao Tenemos como un poder oscuro, ¿verdad? Creo que tenemos alguna especie de dios ¿Cómo? Espérate Ah, ok Creo que tenemos una especie de dios antiguo dentro de nosotros Que es el que nos habla y tal ¿Cómo hago esto? Ahora sí No lo eres bloqueado, Benny Eh, tiene buenos gráficos, ¿eh? Tiene un apartado artístico muy chulo Dios, te han cogido Vale, esta es la clase de juego que empieza la trama un poquito rebuscada Quizá un poco adelantada y luego va tirando de flashback y de cosas, ¿no? Explicarnos los motivos, las motivaciones del personaje Quiero creer Repito, es un juego de Metroidvania Por lo cual es cuestión de explorar y tal Perdernos, desbloquear cosas para hacer backtracking Esas cosas molan, tío Lo que no sé, cuán bien hecho está la exploración de este juego Recuerdo que era un poco complicado Había muchísimos acertijos y puertas extrañas ¿Alguien aquí? Día los ojos Como el nombre de Benedict, ¿no? ¿Estás diciendo que no hay nadie aquí? ¿Ah? Sí, creo que empieza en el mismo punto que la demo, ¿eh? Ahora podríamos explorar un poquito la mansión Encontrar pistas Radio Girarla No sé si esto será un puzzle No sé Puede que lo sea, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Hoja rasgada Qué guapo, ¿no? La mente se forma con palabras La mente se forma con palabras Hay que tener cuidado para no desfigurarla sin querer Cada letra influye en el sentido común del lector Y una mente sin entrenar No se daría cuenta Entrenar Quizá pueda revertir el ritual Y buscar la manera de liberarme de mi compañero El primero de muchos Manda un logro Vale, cuando habla del deliberarse de su compañero Se refiere a... Ahí hay algo, tío Ahí hay algo, ¿no? Eso es algo, ¿eh? Pero no llego Liberarse de su compañero Me imagino que se refiere a la entidad, ¿no? Que tiene... Que le habla y tal Locked Cambiar dial ponía, a ver Cambiar... Ah, vale, claro Billetera Algunos objetos se pueden examinar desde cerca Gira el objeto Si crees que me está algo por alto Voy a examinar otra vez La billetera de cuero de mi padre Su olor me recuerda una figura paternal Es raro Pero hay una tarjeta de inquisidor dentro Mala espina Es una llave muy bonita Bien hecha Resistente y con un símbolo Que ni conozco ni comprendo Otro misterio por resolver Vale, me la llevo Qué guapa la billetera Qué bien hecho está Ah, no, las texturas y demás Qué chulo Si quieres que pase algo por alto Abre el bolsillo Ok A ver A ver, he pasado algo por alto Inventario El mapa es muy bonito, tío Tinta conseguida RTZ conseguidos ¿Qué significa RTZ? Anclas desbloqueadas Encuentra las páginas adicionales Vale, inventario Llave con un símbolo Un símbolo Es como una L, ¿no? Invertida Examinar No creo que me haya dejado nada Amplificador roto Agua milagrosa Lanzaba en galas Archivos Retratos Vale Vale No sé si me lo han dicho Porque me estoy pasando algo por alto O simplemente como tutorial ¿Sabes? Podría ir hacia arriba Vinilo Disco de la banda Plot Twist La banda Plot Twist Hace un mes Perdón Hace un mes nadie los conocía Pero pronto no quedará nadie Que no sepa de ellos Disco de la banda Plot Twist A ver La dejo ahí, ¿no? Esta debe ser la mujer Que mi padre amaba Me encanta la entidad La foto de la mujer Al que amaba a su padre Esta debe ser la nueva mujer De mi padre Es hermosa Pero tiene cierto dolor En la mirada Siempre he imaginado A mi madre Justo así Vale Me puedo llevar Todo lo que voy a conseguir Vale Por ahí puedo ir Parece Y por aquí Puerta con símbolo Puedo ir al sótano De hecho en la demo Creo que solo podéis ir al sótano A ver si puedo ir hacia arriba Aquí Al segundo piso Por cierto El juego, gente Vamos a jugarlo despacito Tranquilos Vamos a explorar ¿Vale? Vamos a degustar un poquito Todo esto Piano Qué bueno soy Es bonito, tío Mira el nivel de detalles De las habitaciones Podemos ir despacito También Full inmersión Chaval Así se disfruta más ¿Verdad? Cuarto de baño Se ha añadido al mapa Hay un espejo Peleles Hay cierta discrepancia En los archivos que robé No mencionan nada Sobre el bebé ¿O acaso desobedecieron A Ordo Iradei Y tuvieron uno Ilegalmente? Ordo Iradei La orden, ¿no? Que se creó Vale, vámonos Lo que no sé Si esta zona Esta mansión Es una especie De lobby Porque es que Luego viajamos Como a un mundo raro Lleva como un símbolo Vale Ah, ya está abierta Tú no has añadido el mapa ¿Lo hemos abierto Con la llave que teníamos? Sí, ¿no? Vale Eh, un momento Salió un interrogante Hay algo detrás ¿No? Me gusta eso Que te pongo un interrogante Cuando hay algo En ese objeto Te he enviado mi foto Pero no me importará Si no te gusta Te lo aseguro No me importará Si no te gusta ¿En qué idioma está eso? Joder, es que Parece que hay letras Ahí y palabras Que no deberían estar ¿No? O soy yo No, es que soy gilipollas Sin más El juego artísticamente Es espectacular I had a father Before I had a chance To know him I can sense Your despair Benedict The cadaver You call your father His sorrow And dread Have not yet Twindled The shade Is so dense And the madness So fierce That I can barely Hold on No sign of a struggle Anywhere around him And yet He defended himself Desperately But from who The trail of blood Leads to this lock Fuerte secreta Te puedo guiar Atrás de sus recuerdos Ah, el mundo ese Eran sus recuerdos Creo, ¿no? Como la, tío Ahora nos metemos En sus recuerdos Claro, el mundo ese Que yo decía Son los recuerdos Del padre De Benedict Creo que Lo que peor tiene el juego O lo que peor hace En mi opinión Es el combate El combate a mí no me gusta, tío Pero lo que es la exploración Y el arte del juego Me parece una locura Nueva ancla desbloqueada Usala para transportarte Nueva ancla Vale, tengo un inventario Tengo el diario Y el mapa Pues acabamos De desbloquearlo Por ahí no puedo ir Benedict Área nueva Se ha añadido el mapa Vale, ¿qué es la luna Esa que tenemos arriba? ¿Aquí arriba qué es? Las monedas de 50 No sé Las monedas que pone cero Tampoco No sé qué es nada, eh Vale Por aquí no hay nada Por ahí abajo tampoco ¿Cómo subo, tío? Ay Buenas Bueno, porque Me estoy cubriendo fatal, eh Tinta Se ha añadido el inventario Vale Vale, todo el rato Se añade mapa nuevo Aquí hay algo, eh Nota del transcriptor 3 Parece que en la última Parece que en la última puedo poner cualquier número ¿Cómo? Eso te lo has inventado tú, ¿no? Una nota del diario De Bombothmer Que describe las llaves Parece que mi padre También la usaba Gracias, Sigmoor Encuentra todas las notas No dañadas Del diario de tu padre Me entero de un carajo, eh Vale, por la izquierda Creo que había una puerta ¿Estaba cerrada la entrada? ¿O...? El amplificador en ese estado ¿O subiré? No Buenos parries, ¿no? Hostias Uh, me ha curado un corazoncillo Nada más Aquí abajo no hay nada Aquí arriba no puedo llegar tampoco Ahí hay algo, eh Benedict Cerrada Por ahí no hay... Creo que no hay nada tampoco Vale, un montón de secretos, eh Aquí, aquí Me encanta que te los vaya marcando Me encanta Me gusta mucho que te los marque, tío Mira, hay un secret que tampoco puedo llegar Joder, herido Estoy en la shit completamente, eh ¿Hay algo? Comedor Se añadió el mapa Esto es un comedor porque tú lo dices, eh Cráneo deformado El lóbulo frontal grande apunta a un ser inteligente con características humanas Pero hay algo extra Pero hay algo extraño ¿Será un homúnculo? Bueno Prefiero no descubrirlo Vale, no sé qué relevancia tenga todo esto que estoy recogiendo No puedo volver a subir Qué liada ¿Puedo disparar? Vale Hay una mesita ahí Vale, puedo volver por ahí, ok Cuadro de rata Subir ¿Cómo subir? ¿Subir hacia dónde? Ah, he cruzado ¿Y hay algo ahí más? Ah, mira, aquí me dejé algo Parece que es una puerta, ¿no? Vale, pues tiene que ser por aquí, por narices Gira llaves ¿Cómo? Vale Ferme fatal, libera a la mujer misteriosa ¿Cómo apunto? ¿No puedo apuntar? ¿Y cómo disparo, coño? Ah, vale Anclas guía, señal del diario Depositar tinta, rellenar objetos Hostia, la araña aquí delante Hay que rellenar objetos Teletransportarse Ah, esto es un punto de... Un checkpoint Hay una persona ahí atrapada Hostia Este faube parece que adhiera a todo De consumir la infección y la gangrena ¿Qué? 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 Puerta Puerta Kogai No entiendo ¿Cómo la abro? No entiendo ¡Ah! Pero, hermano Todo te hace daño en este juego Vale, por la izquierda También hay por la... ¡No! Tenía la impresión de que iba a pasar eso Vale, supongo que de un salto no llego, ¿no? ¿Puedo romper esto aquí? Parece que es como... Rompible He intentado 2GAR Y no me ha dejado Vale Regulero, ¿eh? El combate O sea, lo he hecho regulero Quiero decir No es que sea malo A mí no me gusta mucho, pero... Ese es el padre y la mujer, ¿no? ¿Qué simboliza eso, tío? ¿La mujer la abandonó? Una grieta de esas Ah, hay que abrir a los... Hay que matar a los girallaves, ¿no? Para desbloquear esto Cerrado ¡Eh! Espectacular, ¿no? Y me cae el de arriba Un momento ¿Qué hay por aquí? Igual, hay un camino secreto Por allá Ahí estamos Facilito, cabrón Vale, depositar tinta No sé para qué es lo de la tinta, ¿eh? Pero ya lo averiguaremos Y supongo que puedo hacer viaje rápido A la parte de arriba, ¿no? Vale, cerrado también Solo me cae camino Y creo que por la derecha También había algo No, había una puerta cerrada Hay un montón de secretos En el mapa, tío Otra puerta ¡Eh! La he abierto ¡Ajá! Es un pequeño tajo, ¿no? No sé si es por aquí, tío Otra grieta de esas No llego, ¿no? Pero por arriba sí llego, creo ¿Eso es una grieta de la... De checkpoint? Símbolo tallado Interactuar No puedo hacer nada ¿Y por aquí arriba? No llego A ver, espérate un momento Que me he dejado por aquí un camino, ¿verdad? Ah, no No hay camino Directamente Artísticamente Decidme que no El escenario es una locura El escenario es súper retorcido Oscuro Hasta que flipas Joder, chaval Esto no era el primero ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se doyaba eso? No sé cómo se doyaba esto Vale ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo? Ya Ha parado No sé cómo esquivar ese ataque Joder ¡Muerto! No tengo curaciones ¡Vaya bicho, eh! ¡Ajá! Las pústulas esas A ver si me lo hago no hit ¡Toma! ¡Muerto! Creo No hit, eh No hit Ni cojones Logra es bloqueado Silencio Podría haber sido un poquito más espectacular el boss, eh Vale Estos son anclas, ¿verdad? Son las anclas Aquí ha acabado la demo Pero nosotros, sin embargo Nos vamos de aquí Primer boss, he hecho ¿Veis? Vale, para la... ¡Ah! Para los dos lados Duro esto, eh Vale, porque para la izquierda parece no haber nada A ver Vale, parece que no hay nada por aquí Estudio de padre Revivir el recuerdo ¿Qué estamos mirando? ¿Están discutiendo? ¿Están discutiendo? Que me puedo mover Interactuar No estaba esto en el estudio Vale, me lo toca apuntar O sea, perdón Voy a hacer una foto por si acaso Voy a hacer una foto Porque no sé si esto No estaría Tenemos esta combinación en el estudio, ¿verdad? Rebobinar Siguiente ¿Qué están discutiendo? El ritual La memoria Fade aquí Quizás Se ha caído ella ¿Se ha muerto o algo? Ah, no Se ha ido ¿Y se ha caído aquí? Se arrepiente Parece que no hay nada más Salir Qué guay, ¿no? Vas entrando en los recuerdos de tu padre Está todo retorcido, ¿no? Ah, no hay nada más Aquí abajo, pero No puedo hacer nada Vale, ¿qué hago con esta combinación? ¿Vuelvo al estudio? ¿Puedo volver al estudio? Teleport Entrada al limbo A ver Ah, no Vale, ¿pero ahora qué, tío? ¿A dónde debo ir ahora? Tengo la combinación, pero Le he dado de dos hits ¿Tan fuerte estoy? Vale, ¿ahora qué? Pasillo Aquí tenemos un secreto Otro, otro Hay un montón Vale, aquí abajo a la derecha Que nunca fui Aquí no puedo llegar Hostia, me ha dado, ¿no? Porque les mató ahora De dos hits Gente Puerta no puedo Benedict Benedict ¿Qué dices? ¿Qué dices? Buenas, buenas, eres ¿Qué es la luna Esa que me sale El tirito guapo, ¿no? Vale, ¿puedo ir por arriba? No, no No, ya ni siquiera puedo volver Vale Es por aquí Cien por cien, ¿no? Mira, era por aquí Cien por cien, parece Aquellas pastillas ¿Qué es? Esta mesa Había que traer La familia Aún Puedo Nadegar El aroma De su cofe favorita El sabor De buen vino Y De su La Fragmentos de Fragmentos de una mesa de cocina rota Todavía albergan buenos recuerdos Una muestra de que se amaban De que se consideraban una familia Así he enseñado el inventario Por aquí No puedo subir No puedo subir Pues no sé que tengo que hacer Te lo prometo Por ahí hay algo También hay algo ahí arriba Joder, cuantos recubecos No puedo subir Vale, me estoy Me estoy pasando algo Me estoy dejando algo Cien por cien Subir Benedict Depositar la tinta Recargar Vale, vamos a continuar En el canal secundario ¿De acuerdo? Me está gustando un montón Estoy entendiéndolo un poco más De cuando jugué la demo Así que nada Espero verte allí Espero que te haya gustado el vídeo Déjate un pedazo de like Y recuerda Lo tienes en la descripción Chao Gracias.